Novena a la Beata Alexandrina María da Costa Estas oraciones se basan en textos de la Beata Alexandrina recogidos por su segundo director espiritual y mayor biógrafo, el padre Humberto Pascuale. Día 1 Eucaristía Jesús le dice a Alexandrina Hija mía, mi querida esposa, haz que sea amado y consolado y reparado en mi Eucaristía. Asóciate con los ángeles y alábame con ellos en mi Eucaristía. Orar con Alexandrina Oh Jesús mío, ven a mi pobre corazón, lo deseo, no te demores. Ven a enriquecerme con tus gracias, aumentame tu amor santo y divino. Me uno a ti, escóndeme a tu sagrado costado, no quiero otra morada, yo solo quiero y deseo eso y solo por ti suspiro. Te doy gracias, Padre Eterno, porque yo me he apartado para Jesús en el Santísimo Sacramento. Te agradezco mi Jesús y finalmente te pido tu santa bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Compromiso de día Madre celeste, muy, muy querida de los cielos, tengo el día de hoy para que Jesús sea amado y sea muy querido en la Santa Eucaristía. Oración Oh Jesús, que os complaceis en las almas sencillas y humildes, tantas veces ignoradas, olvidadas y despreciadas por los hombres. Dignáos, exaltar a vuestra sierva Alexandrina, que siempre ardió en deseos de vivir escondida del mundo y ajena a sus grandezas y alabanzas. Bien lo sabéis, Señor Jesucristo, como en nuestros tiempos se necesitaban las lecciones de la santidad, que es la realización plena de toda vocación humana y cristiana, Y por consiguiente, la elevación de la criatura al supremo apogeo de la belleza moral. Revestid, pues, Jesús, a vuestra sierva de la oriola inmortal de la gloria, y escuchad la plegaria que por su intermedio os dirigimos. Concedednos especialmente la gracia que deseamos. Amén. 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 Gracias por ver el video.